Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, gracias por estar aquí y el día de hoy chicas va a ser un video totalmente diferente. Ustedes se han convertido en una plataforma muy importante para mí, aquí fue donde yo empecé en YouTube y es por eso que quiero hacerlas partícipes de esta gran novedad en mi vida. Hola, estoy en mis primeras semanas de embarazo y quiero compartir absolutamente todo lo que llevo hasta esta fecha, ya que ha sido una cosa que nos tomó por sorpresa tanto a mi marido como a mí, pero una sorpresa que no pudo estar más llena de bendiciones, al punto que nos estamos cuidando muchísimo, nos estamos protegiendo muchísimo, pero quiero relatarles un poco cómo ha sido esta nueva experiencia en nuestras vidas, cómo lo estamos viviendo, las cosas que me están pasando y bueno, quiero compartírselos todo, totalmente todo. A la fecha de hoy estoy en más o menos 7 u 8 semanas de embarazo, no estoy totalmente segura de cuánto porque hasta la próxima semana nos toca el primer control, pero yo quiero relatarles desde ya cómo me estoy yendo con esto y es que chicas, nosotros teníamos planeado, imagínense cuánta locura, teníamos planeado para agosto una cirugía estética, o sea, yo me iba a ir a una cirugía estética para el 2 de agosto, imagínense cómo Dios me mandó esto antes de la cirugía porque imagínense que hubiese sido diferente o al contrario que después de la cirugía pasar esto, pero bueno, también iba a tomar mucha precaución en caso de irme a hacer la cirugía, pero ahorita les voy a contar todo, ¿les parece? Bueno, pues entonces les voy a contar desde el inicio y es que el inicio es que poco antes que empezara la pandemia, chicas, nosotros empezamos a buscar familia con el marido, estábamos en ese proceso de que en los días fértiles buscábamos cómo tener sí o sí relación y no importaba dónde estuviéramos, a la hora que yo estaba así como ovulando, era el momento como para hacerlo, entonces yo siempre lo llamaba, él trabaja aquí a 3 minutos de la casa, entonces cuando yo estaba en esos días de ovulación, que por lo general eran en las mañanas, entonces yo lo llamaba, él venía, hacía... Mucha información, yo sé, pero se volvió una cosa caótica, chicas, o sea, muy estresante, bastante estresante en el sentido que pues venir a hacerlo rápido, ese tipo de cosas como que la verdad que no me gustaba y a él tampoco, entonces le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar que esto fluya, que esto sea normal, y que Dios sabe cómo son las cosas, cuándo pasan las cosas y no vamos a forzar nada. Así que ya luego llegó la pandemia y dijimos, no, tenemos que parquear esto porque... Pero esto lo hicimos como unos tres meses nada más, o sea, no fue tanto así tampoco como que pasamos meses haciéndolo, no, gracias a Dios esto no fue así de tardado. Luego llegó la pandemia, entonces decidimos posponer cualquier situación, porque obviamente estábamos en ese proceso, en esa incertidumbre de no saber qué pasaría. Así que ahora estamos a junio de 2021, ya todo eso pasó, y hace unos meses, hace más o menos dos meses, venimos platicando con mi marido de una cirugía estética. Yo por más de 20 años tengo estos puestos enormes, chicas, yo nunca me he hecho una cirugía estética en mi cuerpo, y yo sentía que este era el momento porque yo sé que las recuperaciones de la cirugía estética son bastante complicadas, entonces yo no quería llegar a más edad y seguir con este problema, porque entre más tiempo va pasando, pues mis bustos me van complicando un poquito más en el asunto de la espalda, porque pues tengo bastante busto y yo soy chaparrita, y eso no me favorecía. Así que, hablando con el marido, llegamos a la conclusión que sí, que me iba a hacer una cirugía estética, y obviamente ya estando en el quirófano, el doctor me convenció de que por qué no me hacía otros arreglitos, ¿no? Entonces, la cosa que me iba a hacer como de dos a tres cositas por ahí, arreglitos en el cuerpo, y definitivamente yo estaba súper emocionada por esto. O sea, ya teníamos cita para el 2 de agosto, de hecho, a esta cirugía. Esto fue en mayo, empezamos a, yo fui a donde el doctor, como más o menos en abril, luego tuvimos que esperar mucho tiempo, hasta mayo, ya hicimos la cita y todo. Dios primero empezaría a hacerme los chequeos médicos en julio, ¿ok? Recuerden que este tipo de cosas, chicas, aquí en Estados Unidos son muy tardadas. De hecho, yo me iba a hacer la cirugía en la Universidad de Wisconsin, en la clínica. Entonces, o sea, que están súper ocupados por allá, y el tiempo de espera que me dieron fue de muchos meses. Así que, le agradezco a Dios que esto haya sido así, porque imagínense que me hubiesen dicho, yo estaba preparada para que si ya me decían de la cirugía, inmediatamente yo lo haría. Entonces, cuando me mandan para hasta agosto, pues yo estoy súper emocionada. Todo era asunto de cirugía, yo estaba viendo mil videos de cirugía, investigando y todo ese rollo. Pero resulta que en mayo tengo mi primer retraso. O sea, tengo un retraso de unos días, lo cual no es normal, porque mis retrasos son, o sea, mis periodos son súper, súper controlados, son muy exactos y nunca me retraso. O sea, al contrario, siempre estoy uno o dos días adelantado. Entonces, no lo tomé mal, pero dije, cuando ya pasaron dos, tres días, dije, esto no es normal. Y yo me conozco y conozco mi cuerpo. Chicas, en la... Pero yo te lo digo, a la semana yo ya sabía que estaba embarazada. O sea, a la semana yo me sentía diferente. Yo sentía amarga la boca, que ese fue el primer síntoma y todavía lo tengo, que es amargo la boca. Me está matando eso. No saben lo horrible que es no poderte tragar tu saliva porque sientes que te vomitas. Hay días que manejo así de grave. Hay otros días que no es tan seria la cosa. Por ejemplo, hoy estuve así bastante como con agluras. Es como amargo, no es aglura, es amargo en la boca. Entonces, te da la necesidad de estar comiendo todo el tiempo. Entonces, yo ya sabía a la semana que yo ya estaba embarazada. O sea, yo me sentía súper diferente. Y eso se siente. Y bueno, es que las agluras, lo amargo, fue instantáneo, chicas. Yo escupía bastante desde la primera semana. Pero bien, no quería alterar las cosas. Siempre yo le dije al marido, no, mira que yo siento como que estoy, tengo ese retraso y no es normal. Pero el marido siempre incrédulo, ¿no? Pues no creo, es un retraso. Entonces, puede ser algo de los ovarios. Porque también recientemente acababa de ir a mi chequeo anual y me habían hecho el papá Nicolau y todo eso. Entonces, quizás sufriste un poco de estrés por esa situación y ahora estés en eso. Además, que últimamente he estado trabajando a full, chicas. Ustedes saben que tengo la tiendita. Estoy en TikTok. Tengo mi trabajo de tiempo completo. Entonces, y para colmo, en mi trabajo de tiempo completo me estaban dando horas extras. O sea, que estaba a full, a tope. Y esto me descontroló bastante muchas cosas en mi vida. Pero yo sabía que lo de la menstruación no iba a ser una de esas cosas. Por eso, yo sabía que algo más había. O sea, es, anyway, el asunto es que me hago la primer prueba. Eso fue como el veintitanto. O sea, apenas una semana después del retraso me hago una primer prueba. Me sale negativa. ¿Ok? Negativa. Bueno, dije, no, no pasa nada. Pues no estoy. Pero yo seguía con los síntomas y nada de rendirme el momento, la regla. Entonces, el 30 de mayo, el 29 de mayo, de hecho, me hago una segunda prueba. Pero esta vez, o sea, pero esta vez me informo cómo es que se hacen esas pruebas. Porque yo no tenía mucho conocimiento cómo es que se hacen. Y resulta que la primera prueba, sí, me salió que era positiva. Solo que yo creía que era negativa. ¿Me explico? Como la rayita no salió muy, muy enmarcada, entonces no se veía como que era positiva. Pero luego investigué los videos y demás y todo el mundo decía que si la rayita, aunque estuviera muy difuminada, era positiva, entonces sí había embarazo. Solo que las hormonas del embarazo todavía no estaban muy presentes en tu cuerpo. Entonces, oh, Dios. Cuando me hago la segunda prueba y me doy cuenta de esto y miro las dos pruebas que son casi iguales y digo, no, yo sí estoy embarazada. Entonces, con mi marido, ya saben, la emoción, súper felices. Nos fuimos a celebrar el Día de las Mamás. De hecho, en Nicaragua es el 30 de mayo. Ese día nosotros fuimos a celebrar el Día de la Madre juntos, por supuesto. No tomé ni nada de eso. Andábamos súper felices. Y desde ahí, pues, las náuseas, eso ha sido un mal gusto en la boca, no ha desaparecido. Hay días que amanezco graves, chicas, literal, que, o sea, nada me cabe en el estómago y todo, todo, todo lo quiero. Siempre quiero andar tirando saliva y no puedo y no lo hago. Entonces, y en el trabajo, ya saben que es un poco también, mi trabajo es físico y por eso es que me complico un poco más. Pero gracias a Dios, no saben lo felices que estamos. Actualmente, lo que tengo son más o menos siete semanas, la próxima semana. Entonces, yo ya me hice mi cita, pero las citas aquí, por lo general, son entre las semanas ocho y diez. Ya te hacen una primera cita, una primera evaluación. Porque, por lo general, dan chance a que estés segura de que hay un embarazo para hacerte primero los chequeos y demás. Entonces, mis ocho o nueve semanas más o menos se cumplen la próxima semana, por eso es que voy a estar en ese control, que va a ser mi primer control, donde voy a poder ver que todo esté bien, gracias a Dios. Porque estoy segura que así será. Pero, mientras tanto, ya saben, las náuseas, las ganas como de comer cosas. No me ha dado así como mucho antojo, pero sí me siento que a veces como que un día andaba con unas ganas, pero horribles, de comer ceviche camarón. Yo soy amante del ceviche de la forma que yo lo hago. Aquí nadie, o sea, no puedo ir a un restaurante y comprar el ceviche porque nadie lo hace como de la forma que lo hacemos en Nicaragua, o que lo hago yo más bien. Entonces, hice una pana de ceviche, chicas, y casi que me la comí en dos sentadas, literal. Porque estaba tan, o sea, yo soñaba con el ceviche cuando estaba en el trabajo y yo tenía que venir a la casa y yo soñaba con ese ceviche. Eso ha sido como lo más fuerte en cuanto a antojos que se me ha dado. Pero, por supuesto, estoy mejorando muchísimo la alimentación, comiendo muchas más verduras, comiendo muchas más frutas, cosa que yo soy muy poca a comer estas dos. Pero tengo que hacerlo. Ahora no solamente soy yo, ahora somos dos. Entonces, ni modo a hacerlo. Este es mi cuerpo. Actualmente, así es como luzco. Así es como me veo actualmente. Como ven, no estoy, o sea, no estoy gorda. Ahora todo lo que vemos con mi marido es videos de embarazos y cosas, información sobre seres humanos y cómo cuidar durante esta etapa. Y así es como me veo. Pero decían en esos videos que vemos que los primeros dos meses no son grandes, significativos en cuanto al cambio en tu cuerpo. Pero en mi caso, yo me veo esa panza, de verdad que me la veo bastante grande. Otra cosa que me veo muy, son los cachetes, se me ven bastante pronunciados. Una de las cosas que también estuve pasando la semana pasada fue un brote increíble, chicas. Acá en la zona de acá, como de brotes de impurezas. Yo estoy usando, bueno, antes del embarazo, yo estaba usando retinoles, estaba usando ácidos, incluso sin saberlo, que estaba embarazada, pues yo usaba estas cosas. Una vez que ya estuve segura, yo dejé de usar todo, o sea, ácidos, retinoles, porque son nocivos para tu salud cuando estás embarazada. No pueden llegarle a tu bebé ninguno de estos componentes o activos como son los ácidos y los retinoles. Por eso me deshice casi de todo, chicas, porque por supuesto no me puedo quedar con cosas esperando ahí abiertas por mucho tiempo. Entonces, además que durante la lactancia, y no sé si voy a lactar y eso, pero durante la lactancia y los primeros meses, pues no puedes usar nada de eso. Así que me deshice casi que de todo. Las rutinas que estoy llevando ahora mismo son muy básicas. Hidratación, vitamina C, antioxidantes. Es lo único que estoy usando, tanto de día como de noche. Pero eso sí, me estoy cuidando mucho con protección solar, ya que estos son serum antioxidantes que me van a ayudar a mantener la hidratación en mi piel. Incluso, chicas, fíjense que a pesar que no estoy usando retinoles y no estoy usando ácidos para limpiar mi rostro, siento que la piel se me ve como mucho más bonita. Las manchitas que aún estoy tratando, que ya saben que estoy tratando, las tengo como un poquito más claras. No tengo idea cómo, por qué. Pero bueno, básicamente eso es uno de los cambios que he visto. Otra cosa que me encanta es que ya estoy tomando mis prenatales, estoy tomando ácido, ¿cómo se llama? Ácido fólico. El ácido fólico yo lo compré hace mucho tiempo e incluso lo tomé cuando estuvimos en este periodo que les comentaba de que estaba así como buscando. También estuve tomando ácido fólico. Luego llegó un tiempo que lo suspendí también. Y ahora nuevamente, por supuesto, desde el primer momento que supe que estábamos esperando, entonces volví a retomar el ácido fólico, que es importantísimo. Y también estoy tomando estas prenatales que vienen casi que completas. Lo que necesito ya solamente es que el doctor me las revise. La próxima semana que me chequeen, le voy a mostrar al doctor esto para que si me hace falta un mineral, alguna cosa, entonces que ya me la manden extra. Pero aquí estas son súper, súper completas y me gusta que tienen vitamina B6, B12 porque la chica me decía, cuando hice la consulta, la enfermera me decía que si estoy pasando náuseas y cosas así como las que estoy pasando, que la vitamina B6, B12 son importantísimas para que este proceso sea mucho más llevadero. Entonces estoy contenta de tomar estas prenatales, además que contienen bioting y todo eso. Esa es la razón por la que estas son tan buenas. Y durante el embarazo tu cabello crece, las uñas, la piel se pone muy bonita y quiero aprovechar todo eso para que no tener tanto descuido a la hora de proteger mi piel. La verdad que ha sido muy duro, chicas, ir al trabajo a veces sin nada de ganas de ir porque me siento mal, porque estoy así, no sé. Al inicio me dolía un poco la pancita, me dolían, me daban como cólicos. A estas alturas no me da nada de eso, pero de repente siento como cólicos, pero muy, muy, muy pocos, la verdad. Y lo otro es que yo estaba manteniéndome muy bien en peso. De hecho, chicas, cuando yo llegué al embarazo, yo estaba pensando más o menos 138 libras, cosa que nunca había llegado a ese peso. Con mis ayunos intermitentes, con mis cuidados, sobre todo porque me estaba cuidando más para la operación que vendría a continuación. Entonces, imagínense qué cambio más drástico, pero igual al terminar mi ayuno intermitente, porque una vez que me di cuenta que estaba embarazada, yo ya no podía seguir con mi ayuno intermitente. Entonces, ahora estoy comiendo muchísimo más y siento que si no paro, voy a engordarme mucho porque el primer trimestre lo que se recomienda, según los doctores, es que aumentes tu dieta calórica de 300, 300 calorías nada más. O 300 gramos en tu comida, pero imagínate, yo que no comía antes casi nada, literal, por mis ayunos intermitentes. Ahora estoy comiendo muchísimo verdura, frutas, sobre todo eso, chicas, estoy teniendo mucho cuidado con lavar las frutas muy bien. Antes yo era de las que picaba en el súper, me valía picar algo, pero ahora no. Tengo mucho cuidado que el maridito tampoco me meta cosas sin lavar a la refri porque es bueno hacer eso. Ahora no. Le digo, si no la quieres lavar, déjame ahí que yo cuando llegue del trabajo o lo que sea, yo lo hago. Pero no, él me está ayudando también con eso. ¿Y qué más les puedo decir, chicas? Estamos súper felices, súper contentos. Mi marido todavía, hasta hace no mucho, no se lo creía, pero no se lo creía porque de verdad que las cosas pasaron tan raro, tan raro, que solamente nosotros le llamamos bendición. Pero estamos muy contentos por la noticia. Estamos muy felices y sobre todo apapachándonos mucho. Ya saben, ahora nosotros somos dos ya, ya somos cuatro. Bueno, de hecho, antes éramos tres porque también al perro siempre lo incluíamos en nuestras conversaciones, pero ahora solo somos cuatro y es esa conversación de cómo están, cómo les va. Ya mi marido pregunta no por mí solo, sino por nosotros. Los estoy esperando, ya estoy en casa. O sea, ese tipo de conversaciones, chicas, no saben lo feliz que me hace porque es algo muy nuevo, muy nuevo para mí. Y ahora, pues ni modo, a seguir con esto que estoy, chicas, porque estoy con esos achaques así a tope. No es normal, o sea, no es malo ni tampoco es bueno tener tanto achaque. Dice la doctora que hay personas que simplemente no tienen achaques, así que son benditas y bendecidas. Hay personas como yo que de verdad que no podemos con esto, pero feliz. Feliz, feliz es la palabra que lo define, bendecida es la palabra que lo define. Entonces, a esta fecha tenemos más o menos siete u ocho semanas. La próxima semana voy a hacerme ya el chequeo para que me den exactamente cuánto tiempo tengo, pero sobre todo a revisar que todo esté bien, porque es el primer chequeo del que yo estoy segura que va a salir todo bien. Pero, Dios bendito, nunca nos ha abandonado y hoy no va a ser la decepción, esta vez tampoco. Pues eso yo les quería compartir, chicas. Y la razón que lo hago por aquí, por Instagram, TikTok, ya mencioné todas mis redes sociales menos YouTube. Es porque aquí fue donde yo crecí, donde yo nací como en mis redes sociales, fue mi primera casa YouTube. Y lo otro es que aquí tengo la facilidad de hablar de lo que quiera, con el tiempo que quiera, y yo estoy muy emocionada con eso. Les voy a estar dejando videitos a continuación de las rutinas, cómo han cambiado mi vida, cómo las estoy haciendo ahora, para no dejar de tener los beneficios que venía teniendo antes, que era tratar las manchas, tratar la hidratación y todo eso en mi rostro. Se los voy a venir dejando y les voy a venir dejando mucha información. Así que si ustedes tienen preguntitas, por favor, me las dejan por acá abajo. Y recuerden, chicas, que cuando uno es bendecido, uno siente alegría por los demás. Así que yo estoy súper contenta. Yo sé que muchas de ustedes se van a contentar conmigo o estar muy, muy contenta también compartiendo mi felicidad. Así que yo me despido, corazones. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanta bendición. Y las quiero mucho. Bye, bye. Gracias.